Con una gran asistencia y muchas actividades, regresó la Feria del Agua luego de tres años de no realizarse por la pandemia. Esta actividad siempre permite reflexionar sobre la importancia del agua para el planeta. Agradecerle a todas las personas que nos han visitado hoy, digamos, realmente las actividades han estado maravillosas, la asistencia maravillosa de las personas. Hicimos un tour del agua, las personas fueron, recibieron información, vieron una naciente, se les explicó. Un grupo importante de personas visitaron el bosque guiado con personas que también les transmitieron información del bosque, que es algo importante. Hemos tenido el grupo de teatro El Trabanco, hemos tenido un músico generaleño y toda una serie de actividades, niños con carreras de cintas, muy ricas comidas. Realmente mucha gente, hay que agradecerle que vino a la celebración del Día Mundial del Agua, que al final esa es nuestra Feria del Agua, celebrando el Día Mundial del Agua. Un recurso que a veces nosotros los generaleños no le damos el peso y el valor que realmente tiene el mundo. Hay que recordar que solo el 0.007 por ciento del agua de este planeta es agua que podemos tomar, que solo el 2.5 por ciento del agua del planeta es agua dulce y que el otro 97.5 por ciento del agua es agua salada. Entonces realmente el agua es un recurso escaso, el agua para el consumo humano es un recurso escaso, a pesar de que en nuestro país y en nuestra región brunca no tengamos esa limitación como lo tienen en otras partes del mundo. Desde la organización piden a la población conocer más sobre el proyecto Fudeviol. Invitamos a las personas, a todos aquellos que vinieron y a los que no vinieron hoy a la Feria del Agua, invitarlos a que puedan venir a visitar el centro biológico, a visitar las instalaciones de Fudeviol. Tenemos siete kilómetros de senderos para que las personas vengan, visiten el bosque y tengan uno un rato diferente en contacto con la naturaleza. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces los invitamos a todos y le agradecemos a todas las personas que también de una u otra forma han apoyado la actividad al Comité del Ambiente de la Municipalidad, acá de Sur, Copeagri, que nos prestó unos toldos, han sido de las instituciones que nos han ayudado en esto y a todos agradecerles y seguimos invitándolos a que vengan, invitándolos a ayudar a Fudeviol. Fudeviol es una institución sin fines de lucro, es una fundación que lo que hace es preservar el medio ambiente para los ciudadanos, para los generaleños y que hoy más que nunca requiere la ayuda de todos. La actividad se realizó en el Centro Biológico Las Quebradas Fudeviol en Quebradas de Pérez Celedón este domingo 26 de marzo del 2023.